digamos que son realmente conmovedoras en las obras casi en gris y muy minimalistas y sin embargo yo vengo del barro, de la piedra, de la textura y todo es lo mismo todo tiene que ver con el misterio de la percepción hay que estar abierto, digamos abierto por ejemplo para escuchar una baguala a 4000 metros de altura de un criador de llamas y temblar con eso y también si tengo que ir al Colón y escuchar a Pavarotti también en fin, en mi casa, en mi taller yo escucho todo tipo de música puede ser Verdi, puede ser Brands, puede ser Beethoven como puede ser Doña Melchor Ábalos, una bagualera de Amaicha cosas que a mí me hagan temblar, que me conmuevan entonces de la misma manera uno tiene que estar perceptivo para entrar en lo que otro artista quiso comunicar pese a que no tenga nada que ver, digamos, con la impronta de la obra de uno pero uno tiene que ser generoso también en la mirada y tratar de entrar en los mundos de los distintos artistas que proponen distintas cosas que tienen que ver con sus preocupaciones, con su vivencia y eso finalmente enriquece a uno así es